Tú sabes que es complicado, pero bueno, hemos organizado junto con ayuntamientos, junto con ALAO, pues muchas actividades para que esté todo el día cubierto y lleno de eventos y de actividades. Si a eso le damos una buena publicidad, y os agradezco a los medios de comunicación, este enfoque que le dais, que eso es muy importante, y si trabajamos bien y traemos atracciones y eventos que para la gente resulten atractivos, pues la gente va a salir a la calle. Y también es muy importante la difusión que le hemos dado fuera de la ciudad. He visto muchos campos gibraltaleños estos días, mucha gente de Gibraltar incluso, y otro de los puntos que quiero destacar es que esta gente se veían con bolsas en la mano, entonces es señal de que han comprado, porque es el primer punto que yo quería destacar, y como primer objetivo, que la gente comprara. Por lo tanto, ¿qué puedo añadirte más? Solamente que agradecer al pueblo de la línea por esta gran disposición, agradecer a los comerciantes que siempre también se vuelcan con cualquier tipo de evento que se organiza, y que vamos a seguir trabajando, y que mi objetivo principal es que el pueblo de la línea recupere el esprendedor de otros tiempos, eso es lo principal, y es mi objetivo.